Bien, ¿qué favorece el cuidado del corazón, la actividad física, caminar, moverse? Bueno, los beneficios son muchísimos a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, a nivel mental, digamos, nos hace muy bien, nos hace sentir mejor y de esa manera nuestra sociabilidad, nuestra manera de relacionarnos, nos cambia el humor, nos ayuda a disminuir el estrés, a disminuir el sobrepeso, mejora la circulación en todo nivel, digamos, a nivel colateral, nos ayuda a prevenir las enfermedades crónicas que son no transmisibles, como sería la diabetes, el colesterol, digamos, es tan amplio los beneficios de la actividad física que, bueno, nos ayuda en todo. Mirá, nosotros somos nutricionistas del Hospital San Martín, del Servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, y hacemos educación alimentaria, los invitamos a que se pesen, se miden, les calculamos el índice de masa corporal para saber si están bien de peso, con sobrepeso, obesidad, y bueno, en base a eso le damos algunas pautas alimentarias, y a todo el que se anime a subir a la balanza le damos una fruta. ¿Cómo reciben las recomendaciones? Mirá, muy bien, la gente toda se está pesando, midiendo, a veces no les interesa la fruta, que a veces uno piensa que es para llevarse algún premio, pero no, les interesa saber cómo están, te preguntan cuántos kilos tengo que bajar, no, muy bien, la verdad se está acercando bien la gente. Señora, ¿qué se está controlando? La glucosa. ¿Ahí cómo está? Ahí me dan el resultado. ¿Le parece bien este tipo de actividades? Me parece realmente formidable, porque hay mucha gente como yo que realmente no tenemos un control periódico, y esto es buenísimo. Me están tomando la presión y haciéndome una encuesta. ¿Así de casualidad se encontró con toda esta actividad? De casualidad me encontré con todo esto. ¿Qué opina de toda esta movida? Que me parece bárbaro, me parece bárbaro, por eso estoy sentada acá, ya fui a pesaje, ahí en la alimentación. ¿Cómo la encontraron hasta ahora? Bien, por ahora voy pasando todo lo... ¿Tienen en cuenta las recomendaciones? Sí, 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 sé escuchar muy bien, así aprendo. Ella está pensando que tiene que comer menos, que tiene que comer más sano, comer más de las frutas, de verduras, y lo estaba por escribir en este corazón, estaba revisándole, mire, así late su corazón. Gracias. 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 Gracias por ver el video.